¡Gracias! ¡Fuite de la historia! ¡Canada! ¡Norna caza por ti! ¿Puedo salir a saltar a esa corra? Lo siento, colega ¡Ahhh! ¡Que nazio, mi amigo! ¡Salgate! Sí, sí, en equipo, operación, etc. ¡Está ahí! ¿Lo sabes, Ricardo? ¿Qué le dices de un piso libre? ¡Cada tú, idiota! ¡Ah, el cacuino se ha empañado! ¡Ah, el cacuino se ha empañado! ¡Está enganchando! ¡Oh, no! ¡Búntate de mi aglutino! ¡Se potessi esprimere a Manolo la mia grandezza! ¡Mi dispiace! ¡Nieto de personal, eh! ¡No! ¡Solo acá! ¡Se dan ancora, eh! ¡Cuándo ya! ¡Ah, son la tierra! ¡A esta no te reprenderai! ¡Ah! ¡A la lesión es finita! ¡A la lesión es finita! ¡Bel K.O! ¡Oh, my God! ¡Bel K.O! ¡Prendi! ¡Tienes el segundo! ¡Oh, barato! ¡Canada! ¡Wow, que satisfacción! ¡Oh, barato! ¡Bel K.O! ¡Oh, barato!